Hola a todos y a todas. ¿Cómo va la PEC 2? ¿Bien? ¿Estáis trabajando en ella? Muy bien. Venga, ánimo que vais bien. Recordad que en el denunciado de la PEC 2 está muy bien explicado qué es lo que tenéis que hacer y por otro lado he reforzado qué es lo que tenéis que hacer en varios mensajes enviados al tablón. Os envío este mensaje para comentaros que ya tenéis las notas de la segunda actividad de la PEC 1 disponibles en el registro, por lo tanto las podéis consultar y quería comentaros al respecto de esta segunda actividad de la PEC 1 algunas cosas. Algunos os habéis olvidado de entregar, de trabajar, de realizar algunas cosas que se pedían en el denunciado de forma explícita. Por ejemplo, la planificación. Algunos no la habéis presentado, no la habéis hecho. Leed bien los enunciados, por favor. Por otro lado, también os quería comentar que en algunos casos habéis desarrollado poco y profundizado poco los apartados que se pedían. Por ejemplo, en algunos casos, algunos habéis resuelto la planificación escribiendo cuatro líneas. Cuando, bueno, se podría haber presentado un calendario indicando cuándo se iban a hacer las cosas, qué cosas se iban a hacer, con qué recursos, etc. Por lo tanto, profundizar y desarrollar más lo que, digamos, os pido y no lo resolváis de forma muy superficial y general con cuatro líneas. Y por último, comentaros que bastantes no habéis utilizado los recursos estilísticos que un procesador de textos os permite. Por ejemplo, no habéis justificado el texto, no habéis diferenciado los títulos con mayúscula, etc. Por lo tanto, utilizar el procesador de textos para diferenciar de forma estilística los contenidos de los mismos, para llamar la atención en aquellos sitios donde os interesan, etc. ¿Vale? Venga, ánimo con esta...